Tuvo tantos momentos injustos que nadie puede entender ¿Por qué tanto dolor un día si fue tan feliz ayer? Angelito lo llamaban, era un niño sin maldad Por las noches él lloraba pidiendo por su mamá Le pedía al Dios del cielo que la haga regresar Y que su vida cambiaría por tener, por tener a su mamá Una mañana él dormía sin saber que su mamá De su lado se iría para nunca regresar Mil preguntas él se hizo, nadie pudo contestar Por favor contéstenme, ¿qué pasó con mi mamá? Repitió con insistencia y sin parar de llorar Tu te fuiste de mi lado para nunca regresar ¿Por qué mamá? ¿Por qué tanto dolor? ¿O acaso no te das cuenta lo mucho que te amo yo? Fueron palabras del niño que sin ella se quedó Se quedó sin su mamita y a la vida él se entregó Claro que tú me diste un máximo que debería ver Y que tú me diste un montón de chavir Elnde está frustrado Y que tú me diste un montón de chavir No te das cuenta lo mucho que me diste un montón de chavir Y que tú me diste un montón de chavir El inicio de otra vida El tiempo supo pasar Se quedó junto a su padre Que lo supo cobijar A él junto con sus hermanos Ante la ausencia de mamá Que un día se marchaba Para nunca regresar Con el pasar de los años Aquel niño ya creció Él no eligió esta vida Que tan fuerte lo golpeó ¿Por qué mamá? ¿Por qué tanto dolor? ¿O acaso no te das cuenta? Lo mucho que te amo yo Fueron palabras del niño Que sin ella se quedó Se quedó sin su mamita Y a la vida él se entregó La vida él no dio Pero no te doy Lo mucho que te he decís Gracias.